¿Se pueden imaginar ustedes a Oscar ahí durmiendo ahí con un cerdito o alguna cosa? No, lo mío es Rodolfo. Digo, el de la novela, porque aquel... Con una cerdita así. De eso yo creo que vamos a hablar más adelante, porque Carolina hoy se apoderó de nuevo del tijeretazo del día, así que suéltalo ya, niña. Se lo doy a mi consentida de Hollywood. Imagínense a quién más a Paris Hilton. Imagínense ustedes que hizo una declaración a una revista y comentó que ella duerme con un cerdito, que es una de sus nuevas adquisiciones dentro del grupo de 13 mascoticas que ella tiene en su mansión. Yo me pregunto, ¿cómo es el papacito rico que ella tiene por novio? ¿Va a dormir con su cerdito? No tiene nada de malo el cerdito, pero no se apuesta. Mamita, tranquila, ¿qué pasa? Papacito que duerme con Paris Hilton. Ya declaró que él también se acurruca para ver televisión con Paris y con el cerdito. Además que te hago una pregunta, ¿por qué tú no criticaste a George Clooney cuando dormía con su cerdito y lo lloró a mares cuando falleció? Porque George Clooney puede dormir con quien se ama. Yo te estoy esperando, papacito, que estoy para que duerma con quien se ama. Venga, yo quiero preguntarles algo, pero ¿este cerdito es un cerdito especial o es como los que yo veía allá en mi niña? No, no, es especial porque además es limpio. Fíjate que día le dan un baño torero. ¿Qué es eso? Le lavan las orejas y el rabo. Ay, por favor, no es grande, es grande, es pequeño. Es un perrito miniatur, un perrito que parece perrito que costó como unos 4.200 dólares que ella vio por internet y dijo, ay, me hace falta para mi colección, o sea, ella tiene loro, perico, perro, de todo tiene esa mujer. Entonces, es lindo el cerdito. Y aparte hablé inglés. ¿Y tiene la colita también en espiral? Sí, cuando le dicen súbete, se va y hace sobaté, imagínate. Bueno, señores, nos despedimos por hoy, Shanique, de verdad, mil y mil y mil y mil gracias por venir.